No te preocupes por la velocidad, tú amortiva, amortiva, amortiva por enfrente Si, tranquilón, así como vas No, se te suelta el derechazo Derechazo, derechazo, chicotea el derechazo rápido Otra vez Nomás chicoteala para enfrente rápido Eso, para que le marques el voladito después Nomás chicoteala para enfrente Después de ese, le puedes marcar el voladito por encima Más que agarre la distancia bien Te jalones para atrás Después del picoteo Después del derechazo Eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!